Yo estuve 13 años como testigo de Jehová. Fui predicadora, fui precursora, bueno, toda la labor que hacen los testigos de Jehová. Bien, mientras estuvimos allí, muy bien. Aunque veías cosas, cosas personales, faltas, personas, bueno, pero estabas bien. Pero, ¿qué pasó? Después de los 13 años, mi esposo, es la experiencia que tengo, mi esposo encontró unos libros antiguos de los propios testigos de Jehová y resulta que en los libros antiguos enseñaban unas cosas que eran distintas a las que estaban enseñando ahora. Entonces pensamos, bueno, ¿cuándo nos están diciendo la verdad? ¿Y qué es lo que vamos a enseñar? ¿Lo de antes o lo de ahora o qué hacemos? Ahora lo estoy contando muy fácil y es muy fácil contarlo ahora después de hace 22 años que hemos dejado a los testigos. Pero no es tan fácil, porque mira, nosotros después de dejar a los testigos estuvimos 5 años, más años se habían pasado, más de 5, que no podíamos contar esta experiencia por la cosa tan amarga que luego te quedas cuando lo has dejado. ¿Por qué? Porque has estado 13 años dándolo todo. Y digo todo, tiempo, dinero y energías y todo, creyendo que lo hacías para Dios. Y resulta que te has dado cuenta de que no te has servido para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que luego te quedas sin amistades, porque los testigos después de que les dejas, dejan de hablarte. Te quedas sin la amistad de los testigos. Te quedas sin religión. Te quedas sin fe. Te quedas vacío, espiritual y totalmente. Entonces, es muy duro y es muy difícil. A los testigos de Jehová, en cuanto les planteas, mira, pues resulta que, decirles lo que has visto, pues mira que es que en estos libros estaban enseñando los dirigentes unas cosas y ahora resulta que están enseñando de otro. Ah, es que eso no lo puedes hacer, porque no te dejan. En el momento en que tú quieres plantear algo, él te expulsa. Y con la expulsión viene de que no puedes hablar con nadie y que nadie te habla, entonces no puedes exponer lo que tú has visto. No puedes. No, no, no te dejan. No.